Señora Rosa Barrera, gracias por estar con nosotros en CNN en un momento tan difícil, tan terrible como el actual. ¿Cómo le gustaría que se recordara a su hija, Karen? La noticia a mí me impactó y verla en un hospital destrozada. Por eso no se quiso mostrar fotos y yo también impedí que la prensa vea el rostro de mi hija porque no quería que muchos familiares allá en Ecuador la vieran así destrozada. Yo quiero que la recuerden como mi paloma, una niña bonita. Pero ella les esperó antes de su último aliento, ¿no es así? Estaba en coma, solo se sentía los latidos del corazón. Hablé con los doctores, los doctores me dijeron que no había esperanza. Más sin embargo, por la fe judía, yo tenía mucha emuná y la sigo teniendo, mucha fe. En que el santo bendito sea me la devolviera, pero él la quería para él. A mi paloma me la quería para él, mi florcita, mi niña bonita. Él solamente me la prestó por un tiempo y me lo dijo, yo la quiero ya. Y yo no puedo discutir con el santo bendito sea porque era de él. Y lo que es de él, vuelve a él. ¿Cómo la encontraron físicamente en el hospital? Desfigurada. Tuvieron que tapar el rostro porque había tenido una serie de... Traumatías. Sí, este, de operaciones, la operación duró seis horas. Cuando yo llegué, yo sentí el pecho de ella que comenzó a latir más fuerte. Y yo me sentí mal porque como que la presión se le subió a ella de la emoción. Y yo dije, mi presencia parece que le está haciendo daño a ella. Le digo, mamita, no, cálmate, cálmate, mamita. Porque ella no podía mover las manos, todas estaban hinchadas. Estaban de... Yo le dije al doctor, ¿por qué mi hija tiene estos aparatos? El golpe dice que fue tan grande que creo que los huesos se rompieron. De las piernas, estaban los huesos rotos. Y si ella vivía... Creo que todo el mundo iba a vivir para sufrir y verla así. Estaba todo esto pelado, los ojos, la cara hinchadísima. Sino que poco a poco fue bajando la hinchazón. Yo no pensé ver a mi paloma así. Pero así lo quiso el santo bendito sea. ¿Cree que esto es real o solo una terrible pesadilla? Créamelo. Que yo lo veo que parece como que lo que usted acaba de decir. Que no es real porque el papá dijo, cuando le dieron la noticia, dijo no. Ella no está muerta. No puede ser, no puede ser. Tuvo que colgar el teléfono. Quiero decirte que mi país está que la llora. Hay muchas llamadas internacionales de distintos países porque nosotros también tenemos comunicación con gente de otros países. Y hay veces no nos podemos atender a todos. Si en este momento me están viendo, yo les mando un saludo a Ecuador. Que los amo con todo mi corazón. Gracias por el apoyo en oración. Gracias por el apoyo. Yo pensaba que solamente era yo y mi hija y cuatro personas que la íbamos a enterrar. Cuando me doy cuenta que era un montón de gente que yo no puedo contar de aquí de Israel. Y no era de día. Fue todo de madrugada. Y la gente dejó de ir a descansar por ir a acompañarme en mi dolor. O sea, eso es algo que a mí me ha llenado de alegría. ¿Es necesaria la paz? ¿Es posible la paz? Claro que sí. Es posible la paz si nosotros no sabemos comprender. Porque si estamos nosotros peleando, ¿la lucha qué lleva? ¿Qué lleva esto? Sangre inocente. Pelean simplemente porque hay luchas, por intereses. Muchas gracias.